A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escucha, a ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días, a ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo. A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo. A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía. Si nunca dije la verdad, fue porque la verdad siempre fue una mentira. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de chame en las cueñas de mis besos. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. A ti que por despecho estás pensando con los pies. A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Nada. A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada. A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rengor barato. A ti que te gusta ir de Martí repartiendo culpas que son solo tuyas. A ti que estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que digo. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de chame en las cueñas de mis besos. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. A ti que por despecho estás pensando con los pies. A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada. Ya a mí me queda por lo menos. Este síndrome incurable de quererte tanto. A ti ya no te queda nada. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de chame en las cueñas de mis besos. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Nada.